Quiero decirles, quiero decirles que hoy, hoy, con el voto de todos ustedes, de todas ustedes, empezamos a dar vuelta a una página tremenda que se empezó a escribir aquel 10 de diciembre del año 2015. Aquel día, aquel día, se instalaron en el gobierno quienes creen que hay un momento en que los ricos ganan tanto que derraman riqueza sobre los pobres y no se dan cuenta que en verdad lo único que hacen es enriquecer a unos pocos ricos y lastimar a millones de argentinos. Esa página empezó a darse vuelta hoy y esa página se va a olvidar y vamos a empezar a escribir otra historia el 10 de diciembre cuando lleguemos con Cristina al gobierno, cuando Axel sea el gobernador junto a Verónica. Y vamos, como dije antes, vamos a invitar a todos los argentinos a construir ese país. Nosotros no somos el frente de nosotros, somos el frente de todos y en ese todos debemos incluir a toda la Argentina, debemos convocar a todo aquel que quiera alcanzar los mismos horizontes que nosotros queremos alcanzar. No va a ser fácil la tarea, pero lo vamos a hacer entre todos y todas como hemos hecho cada una de las grandes cosas que hicimos en este tiempo. siempre recuerdo yo que cuando Néstor le pagó al Fondo Monetario y nos liberó de las políticas del Fondo, no fue Néstor quien le pagó, fue el pueblo argentino quien ayudó a hacerlo. Y es el mismo pueblo argentino que estoy convencido yo, nos va a ayudar a Cristina y a mí a ser la Argentina que nos merecemos. Hace 4 años venimos escuchando que dicen, no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos, gracias a todas. Muchas gracias.